Los efectos del combate al robo de combustible se empiezan a sentir. Las cifras que dio esta mañana el presidente, de que el robo de hidrocarburos ha pasado de 70.000 barriles diarios a 3.000, nos habla de una afectación significativa para los grupos criminales dedicados a esa actividad. ¿Explica esto que la mañana de este jueves alguien haya dejado una camioneta con un artefacto explosivo afuera de la refinería de Salamanca? ¿O es simplemente un nuevo capítulo de la guerra que sostienen desde hace tiempo en Guanajuato dos grupos dedicados al robo de hidrocarburos? A las 7 de la mañana horas de la mañana, el sistema de emergencia 911 recibió la alerta sobre un vehículo abandonado en la calle Faja de Oro, en contraesquina de la calle Héroes de Cananea, justo afuera de la puerta 4 de la refinería Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato, y a 80 metros de los depósitos de combustible más cercanos a la calle. La camioneta pick-up anaranjada estaba con las luces encendidas y, según medios locales, habría estado estacionada en el sitio al menos durante tres horas sin que ninguna autoridad se acercara a inspeccionarla. En la revisión hecha por elementos del ejército, seguridad pública, ministeriales y agentes federales, detectaron en el asiento delantero un artefacto compuesto de tubos unidos por cinta adhesiva blanca del que salían algunos cables conectados. Desde la ventana era evidente que había un objeto. Tenía una apariencia de artefacto explosivo, comentó Sofía Huet López, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia de Seguridad Ciudadana del Estado de Guanajuato. A las 8 y 45 de la mañana horas de la mañana, al final de su conferencia matutina en la Ciudad de México, el presidente reaccionó así a lo que ocurría en Salamanca. «Están reportando que hay una bomba afuera de la refinería de Salamanca», apuntó López Obrador. «¿Usted ha tenido alguna información? ¿Ya recibió algún reporte? Nos dicen aquí de comunicación, falsa alarma, pero se va a atender ahora», agregó el presidente. El vocero del gobierno federal reiteró que se trataba de una falsa alarma. «Una camioneta contenía un aparente dispositivo explosivo que resultó falso, y apareció una manta, supuestamente firmada por un líder de un cártel que está vinculado al huachicol. Consideramos que las dos son algo sembrado y que son como amenazas», detalló Jesús Ramírez, vocero del gobierno federal. «Las dos mantas fueron colocadas, una cerca de la refinería y otra en un puente de la carretera interestatal Salamanca-Irapuato. Estaban firmadas supuestamente por José Antonio Yepes, el Marro, líder del cartel Santa Rosa de Lima. En ellas, se le exige al presidente López Obrador sacar, a la Marina, Sedena y fuerzas federales, de Guanajuato, o de lo contrario, comenzarían a matar gente, para que veas que esto no es un juego», y añade, «Sobre el supuesto artefacto explosivo, ahí te dejo un regalito en mi refinería para que vayas viendo cómo se van a poner las cosas, a las 10 de la mañana», en un mensaje en redes sociales. Presuntos integrantes del cártel Santa Rosa de Lima se deslindaron de la camioneta y las mantas y se las atribuyeron al cártel Jalisco Nueva Generación, con quienes tienen una cruenta disputa por el robo de combustible en ese estado. A las 12,20 horas integrantes del Escuadrón de Explosivos de la 16 Zona Militar de Sarabia, Guanajuato, retiraron el artefacto en una olla especial antibombas, siguieron su protocolo incluyendo binomios caninos para la detección de explosivos y se hicieron cargo del tema», comentó Sofía Huet López, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia de Seguridad Ciudadana del Estado de Guanajuato. En instalaciones ubicadas en la tinaja, Guanajuato, se detectó que el artefacto contenía 20 tubos de una emulsión sensible a un detonador, llamada «Emulex 1», seis de ellos preparadas con su fulminante. «Todos fueron destruidos entre las 1 y 20 de la tarde y las 2 y 20 de la tarde horas». Por el operativo que abarcó un cerco de 250 metros a la redonda, algunos empleados no lograron entrar a la refinería y se suspendieron clases en escuelas cercanas. Dentro, seguridad física de Pemex evacuó a trabajadores que laboraban cerca de la Puerta 4. Al mediodía, en Tlaxcala, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre las presuntas amenazas en su contra. «Presidente va a aumentar su seguridad después de los incidentes en Salamanca, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer», contestó el presidente López Obrador. Con información de Edgar Tamayo, LLH. «Presidente»